Hola Limoniverse, ¿cómo estáis? Bueno, ya sabéis que la pera limonera ha cambiado de horario. Seguimos de lunes a viernes, pero ahora a las 10 y media de la mañana. Así que, si os pilla todavía con alguna alegaña, si estáis trabajando a esa hora, si todavía no estáis preparados para mis chistes malos, que a esa hora yo entiendo que entraron un poco más difícil, no pasa nada, Aragón TV a la carta. En vuestro ordenador, en vuestro Smart TV, en vuestra tablet, en vuestro móvil... No tenéis excusa, ¿eh? Las recetas van a seguir estando igual de ricas. Los chistes, lo siento, pero tampoco van a cambiar. Los oímos. Mmm.